Muy buenas a todos mis personitas humanas, hoy estoy muy feliz de poder contarte de que ya vas a poder ser miembro del canal He decidido escalonarlo en tres diferentes niveles, el primer nivel es este que tenéis aquí arriba Vas a ser una gran personita humana, tan solo te cuesta medio dólar al mes, es algo ridículo He querido poner un precio simbólico para que pueda acceder todo el mundo ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, cada semana voy a subir un vídeo solo para esas grandes personitas humanas En el que voy a hacer una recopilación de todos los errores, de todos los fallos, de todas las tomas falsas Las veces que me equivoco grabando un vídeo para que tú también te rías como lo hago yo cuando estoy repasando esos vídeos y estoy editando Después tendríamos el segundo nivel, serías una super personita humana, lo tendrías ahí arriba Por supuesto incluye el beneficio anterior Vendría a costar un dólar y poco, no llega al dólar y medio y es un poquito más de un dólar simplemente Y la ventaja que te ofrece ser una super personita humana es que vamos a jugar juntos los sábados A lo que tú quieras, vamos a poder jugar al Battle Royale, en escuadrones, en dúos Dependiendo de cuántas super personitas humanas se quieran unir Y por último, y súper importante también, vas a ser una personita humana suprema Aquí abajo te lo dejo ¿Qué quiere decir esto? Que como sabéis yo hago directos todos los días de lunes a viernes ayudando en salvar el mundo Las personitas humanas supremas van a tener prioridad absoluta a la hora de ayudar Entren en cualquier momento que entren del directo y digan necesito tu ayuda a Playtop Van a ser el siguiente en ser ayudado Y por supuesto también en las partidas personalizadas de los domingos vamos a poder jugar juntos Y por mi parte nada más, espero que te hayan gustado, espero que te animes también Porque creo que son unos beneficios bastante interesantes Un saludo a todos, nos vemos si nos miramos Chao